La neblina es la mentira, la rutina que respiras Un salario, ¿tú qué opinas? Un calvario con espinas Tú me dirás, lo que cuenta es la fatiga Paseante el que camina, los días se amontronan como pila Así que pira, bajo tierra se define Lo que importa son los fines Si tu mierda está en declive, si mi sueño está en el tíbet Comparto las opiniones, pero no drogas de finte Ocupo posiciones para así romper las lindas En el cielo no está el límite Compite en esta selva por formar comité No sale bien, así que crispate Que esta mierda es de verdad No sé aprender internet, dedícate Que dormío en la calle tío, solo por el rap Que pasamos esos tramos fríos, solo por el rap Por necesidad, viajamos solo por el rap Flipar, gritar cada track en el ritmo radical Y ya, me siento tranquilo Me asiento en mi lugar Y escribo, siempre competitivo Desde un punto objetivo Es que el asunto describo Mira que pronto termino Vigila tu espalda, ya vienen los primos Mi movida, pillalo así Nadie me para, aunque vengas Camuflao de ninja, mi alarma se dispara Rayos láser, que doblaste, respira la trama Olvida ese trauma Ghostbusters, regresa a la cama Hablamos de estructuras, de los bloques De la mierda que te metes De lo absurdo que pareces Que mi martes caen en 13 Vete, que vuelva al original No pueden resucitar, pero en mi cuarto siguen vivos A medida que yo escribo Enferma tu cuaderno A medida que yo vivo Va llegando ya el infierno A medida versus a medida A medida que yo escribo Enferma tu cuaderno A medida que yo vivo Va llegando ya el infierno A medida versus a medida Si volviera a nacer Cambiaría esos errores Tenlo por seguro Ahora me cobijo entre rincones Si volviera a nacer Fijo le echaba más cojones A esta vida tan cruel Sabes, no quedan más opciones Solo las canciones que escribo Lo que persigo Motivos de sobra para seguir vivo Cree lo que te digo Es como un himno para mí Como un signo para ti Una vida que compartir así Que voy vagando en un mundo Que pone trabas Nadie me dijo que era fácil Te pensabas Yo sigo mi camino Gastando suelas de A-Max Teniendo que escuchar menos Y que decir más Estoy tranquilo, compi, guardo un arsenal Siempre listo para usar Si el asunto es personal No rapeo si me lo piden Y no suelo improvisar Lo siento si no me parezco A tu rapper estar Van de un palo que No les corresponde Hablan sin saber Sé de qué Pero luego se esconden Pregunto por qué Es que no ven cómo se hunden No es su ropa Son sus letras Lo que me confunde Y si lo vivieran como yo Como ese niño pequeño Que se resiste a hacerse mayor Que sintieran ese vínculo Que tiene a tus textos Hacer que pasen por el aro Como en baloncesto Ya nada es igual que antes Cualquiera se cree cantante Volvidándose de lo importante El mundo entero lleno de farsantes Cuida tus desplantes Porque luego puede que te aplasten Te dejarán hecho un desastre, compi Déjalo Mejor consejo que este no hay Así que cógelo Medítalo No es como ir deshojando pétalos Te viene demasiado grande A medida que yo escribo Enferma tu cuaderno A medida que yo vivo Va llegando ya al infierno A medida versus a medida A medida que yo escribo Enferma tu cuaderno A medida que yo vivo Va llegando ya al infierno A medida versus a medida ¡Suscríbete al canal!